El Día del Amigo El Día del Amigo El Día del Amigo ¿Estás listo? ¡Vá, ya lo corrieron! Podemos ver que la amistad no es perfecta, pero aún así nos seguimos eligiendo y acompañando. ¡Muy feliz día, amigos y amigas! ¡Muy feliz día, amigos y amigas! ¡Muy feliz día, amigos y amigas! ¡Muy feliz día, amigos y amigas!